Este es un corte informativo ¿Qué tal? Buenas noches, soy Carla Bones Melín Bienvenidos a este corte informativo de 10 noticias con la información más relevante del día Comenzamos El Instituto de Educación para Adultos realiza la tercera jornada nacional de incorporación y acreditación 2013 del 18 al 20 de octubre En Chanal, el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica y el DIF Estatal Iniciarán un programa de formación para mujeres beneficiarias de la Cruzada Nacional contra el Hambre Datos del INEGI señalan que en México los casos de cáncer de mama son más frecuentes a partir de los 60 años Razón por lo que desde los 45 años las mujeres deben realizarse una mastografía cada dos años El Registro Civil del Estado entregó actas a hijos de chiapanecos nacidos en Estados Unidos Esto les acredita como ciudadanos mexicanos, conservando a su vez la nacionalidad extranjera Más de 20.000 familias fueron beneficiadas con la campaña Limpiemos Tuxtla Hasta el momento han sido entregadas 44 toneladas de alimentos y se han realizado más de 6.000 servicios complementarios Jóvenes de la Academia Estatal de Robótica se preparan para el concurso estatal en la materia En el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología En Monterrey, autoridades estatales realizaron una jornada de acercamiento laboral específico en donde se ofertaron más de 5.000 plazas para familiares de empleados afiliados al sindicato del IMSS y público en general La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados inició la discusión del dictamen sobre la pensión universal para adultos mayores y el seguro de desempleo Dentro de la campaña Chiapas nos une, la comedia musical El Mago de Oz abre la temporada de teatro 2013 con la participación de más de 30 actores en escena En el fútbol, este fin de semana, Ocelotes recibirá al Teca En tanto, Guerreros visitará a los Cañoneros de Campeche y Mezcalapa se enfrentará a los delfines Síguenos a través de nuestra programación y cuenta de Twitter, arroba 10 noticias Muy buenas noches Corte informativo Corte informativo